¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloqui los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que seguimos dentro del mapa italiano Sapienza. Hicimos bastantes desafíos relacionados a explosiones. ¿Cuáles en particular? Bueno, tuvimos que usar el cañón o los cañones que estaban cerca de lo que es una torre toda derruida. Matamos a los dos objetivos independientemente uno de otro, usando esos cañones con pólvora y una bala de cañón. A Caruso mientras estaba jugando el golf y Francesca cuando gatillamos lo que era la reunión con su investigador privado en el muelle. Ahí los matamos, todos contentos y felices. Después nos fuimos a la mansión, usamos lo que eran las garrafas tirándolas por las chimeneas. También matamos a los objetivos de esa forma. Desbloqueamos un montón de desafíos en el episodio pasado. Contentísimo por eso. ¿Hoy qué vamos a hacer? Bueno, volvemos de vuelta al mismo mapa Sapienza. Y hoy va a ser probable el último episodio dentro de este mapa. Ya que el viernes vamos a hacer un directo de lo que es Hitman y vamos a gatillar el siguiente mapa de lo que es Campania. No lo voy a mirar ahora, no lo vamos a espolear. Veremos en ese directo y avanzaremos en el directo a ver qué onda y cómo es ese lugar. Ahora, actualmente lo que me pintaría hacer sería gatillar lo que es el evento de la reunión del jugador de golf o el entrenador de golf con Francesca. Sabemos que hay una habitación bastante especial de Francesca. Se ve que quiere hacer un amorío o quiere ir a garchar, no tengo ni idea. Lo que sé que en esa habitación están estas flores que pueden ver en la pantalla. Además que el loco de golf tiene como un celular para poder gatillar ese evento. Esto estaría bueno gatillarlo y verlo a ver qué pasa. Después lo otro, tenemos que matar a Caruso envenenándole su comida. Ya sabemos cómo conseguir un traje de cocinero en lo que es las afueras de la mansión. Hay un evento ahí de oportunidad que podemos hablar, en realidad robarle un traje de cocinero a una persona que trabaja en la mansión. Y podemos meternos con ese traje y poder gatillar todo este evento. Pero para hacer estas cuestiones de desafíos con veneno, tenemos que tener desbloqueado lo que es el tarro de veneno o vial. Básicamente ya lo tenemos desbloqueado por lo que es maestría en este mapa. Estamos en el nivel 10 de 20, si mal no me equivoco. 18 de 20 dice ahí abajo. Tenemos maestría de acá la luna. Vamos a sacarnos lo que es la cuerda de piano y nos vamos a poner el vial de veneno letal. Este sería el que vamos a necesitar para poder completar esos desafíos. Después lo que es la pistola, en realidad es indiferente la pistola porque la vamos a tener que tirar. Para poder meternos en la mansión por la puerta principal de lo que es la entrada. Que hay dos guardias y nos van a cachear. Y si tenemos algo que es prohibido, obviamente va a saltar la alarma. Después, ¿qué más? A ver, con explosiones de este tipo no tengo claro si hay algún kill o no. Me parece un poco al pedo. Así que obligatoria la ganzúa porque está lleno de puertas bloqueadas. En este lugar la ganzúa es primordial. Después, traje... Traje es indiferente porque la verdad que no importa. Y objeto oculto. ¿Podemos guardar alguna cosa en algún lado? Voy a guardar el franco porque hay algunos desafíos que están relacionados con el tema del francotirador. Bueno, en este lugar, por ejemplo, no puedo. Ruinas de Sapienza. En este lugar, por ejemplo, puedo. Bien. No sé si es el mejor lugar donde poner el franco para poder después hacer lo que es los logros o los desafíos relacionados a francotirador. Me parece que es en la torre donde estoy dejando las ruinas en este lugar. No lo tengo claro, sinceramente. Así que veremos qué onda. Bueno, ya podríamos arrancar en lo que es la cocina. ¿Dónde está el traje? Acá, mirá, encubierto en la cocina. Ya podríamos arrancar en lo que es la cocina con el traje de cocinero para poder contaminar su comida y después llamarle, básicamente, a Canussi que vaya a comer y que se muera. ¡Lol! Nos ahorramos toda la entrada con el traje del psicólogo y toda esa cuestión que hicimos en los últimos episodios. Mejor, vamos para el mapa. Mirá lo 47, el cocinero, boludo. Bueno, tengo que tener cuidado con este tipo. Ah, no, mirá. O sea, ¿puedo moverme libre? ¿No me detecta? ¡Lol, no me detectan! ¿Este sería el encargado, boludo? ¿Puedo hablar con él? Chef Mochello. Soy la nueva cocina. Disculpe, estoy late. Estás bien, tú estás. No importa. Puedes terminar esta salsa de tomate. Quizás tú lo puedes hacer, ¿verdad? Me parece que estoy chingado. Cuando estás terminado, acérdame la llave de la cena. Claro que sí, boss. Bueno. En el episodio pasado, mientras estábamos haciendo la... Pero si estoy hablando contigo, pelotudo. Estaba al lado tuyo hablando contigo. No te ojé. Qué gente, boluda. Dale. Cubrite ahí porque ya se me pone... Me pone loquito el encargado y me pone sospechoso. Estuvimos en el episodio pasado en el ático de lo que era la mansión. Y encontramos que había una lata de salsa de tomate. No sé si tiene relación con este logro. Porque nosotros tenemos que preparar la comida de Caruso. Para después dársela. Y bueno, cuando esté preparada, en realidad tenemos que tocar una campana para que él... Ay, qué cagazo. Bueno, están hablando entre ellos. Él viene a comer en este lugar. Acá es cuando le traen la comida. Y este tipo, básicamente, se va a morir envenenado. Tenemos todo arriba, ¿no? El vial, ahí va. El vial de letal, el veneno letal. No sé cómo carajo hiciste para entrar con la pistola. Pero entró con la pistola. Nosotros contentos. Bueno. Opa. Esto acá... No, no creo que sirva de nada. Acá no hay ninguna fuente de electricidad ni nada. Como para que se muera el trucutado de alguien. A ver. Quiero chumbear un poquito esto. La campana sería esta. La que tengo que tocar para que Caruso venga a comer. Bien. Y lo que es la cocina... En realidad tengo a este tipo acá. ¿Cuál es la comida que tengo que preparar? Vamos a mirar el desafío de oportunidad. Para que me indique cuál... La campana de la comida. Esperá, que quiero ver el desafío de oportunidad. ¿Cuál era? Este todavía no lo completamos. Tengo que analizarlo un poco mejor. Porque no lo estuve investigando fuera de cámara tampoco. Para ver cómo completarlo. Nosotros vamos. Tocamos un megáfono. No sé cómo es que se llama. Un aparato ahí. De disco de pastas. Caruso va a ese lugar. Lo toca y lo apaga. Y después se va. Y no se completa. Así que no me queda muy bien claro. ¿Cuál es el desafío de oportunidad del cocinero? Acá lo tenemos. Seguir. ¿Y qué olla me está marcando? Ah. Esta olla. Bueno. Este desafío lo vamos a completar bastante rápido. O no. No, esto es para distraer. No es para... Para hacer... Ah, acá es. A ver, loquito. ¿Puedo tocar esto? Sí. ¿Qué? ¿Qué hace? Eh... Pará. Tengo un penetractor ahí de vuelta. Encender. No me queda claro si es en esa olla o en qué olla es donde tengo que meter el veneno. Lo que vamos a hacer para descubrir este... O esta cuestión es tocar la campana y ver qué es lo que pasa. Porque Caruso va para la mesa. No sé si hacer eso en realidad. Tengo que ir a buscar las latas de tomate que está allá arriba. Así que para movernos tranquilo acá vamos a sacarle el traje a uno de los guardias. Y nos vamos hasta la azotea a buscar la lata de... ¿Cómo es? De salsa de tomate que tenemos que agarrar. Costó un poquito llegar hasta la escalera y quedó hasta el ático. Pero pudimos pasar. Hay varios guardias que tienen punto blanco arriba. Esa 6 meses me complica. Acá está la sala de la cámara de seguridad. Lo que voy a hacer es destruirla. Para así ya... Si escapamos de esta área. Nos cuenta el desafío de que están todas las cámaras desbloqueadas y ya está. ¡Uy! Tenemos un veneno. Que esto va a venir muy bien, loco. Necesitamos un veneno. Creo que en realidad con el vial que entramos en el mapa ya alcanza y sobra. ¿Esto qué onda? ¿No lo puedo agarrar? Deben ser balas de pistola y estoy full. Bien. Nos subimos hasta el techo. Ojo con el loco que tiene el punto ahí al lado mío, boludo. Ese tipo ahí al lado tiene el punto blanco arriba. Y acá como les decía hay una lata de salsa de tomate allá en el fondo. Creo que era acá. Sí. Acá abajo está la habitación de lo que es este la... Caruso. Acá está la lata. No sé si tendrá que ver esta lata con el desafío o no. Lata de salsa para espaguetis espirada. Esto calculo que debe ser para hacer sentir mal a Caruso. No para matarlo. Nosotros tenemos que envenenarlo. Bueno, ahora sí tenemos que volver a lo que es la cocina. Tengo un traje de guardia de seguridad. Mira, podemos bajar acá. El traje que le sacamos es el que está acá metido escondido. Tirate, boludo. Tirate, te estoy diciendo. Que no me da pelota acá. Tirate. Dale. Espacio. Espacio. Ahí está. A este guardia de seguridad fue el que le sacamos el traje. Se alarmó, creo. Porque le dimos un martillazo por la cabeza. Ese tipo es el que está vigilando la entrada acá. Nico problema. Vámonos rápido a lo que es la cocina. Y vamos a probar a ver el tema de la lata de conserva que agarramos recién. O, si no, tocar derecho a la campana. A ver qué pasa. Tuve que ir a buscar el traje de cocinero porque me lo había olvidado. Me estaba metiendo en la cocina con el traje de guardia. Y el loco de... El encargado este se ponía como loco. Bueno. Cantándote ópera. ¿Puedo hablar con este loco de vuelta? No, necesariamente tengo que tocar la campana. Ah, flaco. Jasta romper la bola. No, ¿qué estás haciendo? ¡Mierda! ¡What the fuck, boludo! No sé qué carajo hiciste, 47. Claro, el boludo usó la llave inglesa para abrir la válvula de gas y que explotara toda la mierda. ¿Pero con qué objetivo? No tiene ningún objetivo lo que acabas de hacer. Pelado, no seas malo. Esta también, apagar. ¿Apagar? Iniciar fuga de gas. Acá me dice apagar. ¿Cómo va a apagarla? No, pará. Acá me dice apagar y acá iniciar fuga de gas. Claro, maná. Esto no sé si tiene algo que ver. Ahí la apagué. No, no tiene mucho sentido esto. Estas cocinas, no sé por qué carajo. Capaz que le tengo que sacar después el traje al loco este para ir a llevarle el plato de comida. Vamos a probar, a ver. Tocar la campana. Caruso va a venir a la comida brevemente. Su última comida, supongo. No sé si es su última comida. Todavía no venenamos nada, loca. ¿Dónde está Caruso? Ah, está en la loma del orto. Se está investigando la zona. Ah, porque le apagué la hornalla de gas. Está ahí el tipo mirando la cuestión. A ver, ¿por qué carajo se me apagó la hornalla de gas y yo estaba cocinando acá? ¿Qué pasó? Ya, ahí va y se queja con el jefe. ¿No? No. Vamos a tener que ver esto. Cuando venga Caruso y se sienta ahí en la mesa, alguien le va a tener que llevar la comida. Capaz que somos nosotros. O vaya uno a saber qué onda. Vamos a esperar un ratito. Ya sabemos que es Caruso, boluda. Debe de ser el décimo episodio que hacemos en este mapa, no sé. Tengo un guardia acá que, no sé, nos va a detectar. Ahí le abrimos el agua. Por eso se puso como loco, boludo. ¿Qué carajo? Dale, flaco. Tengo que ver qué onda ahora con el tema de la comida. Sí, es la... ¿Qué? Me está metiendo la fría, boludo. Se está investigando. Mierda. ¿Me detectaron? No, de pedo no me detectaron, boludo. Ahí va a cerrar la baula de agua. Ay, no, boludo. ¿Dónde estaba ese plato de comida? Vení, dame ese plato de comida, guampudo. Que le decís, lo tengo que llevar yo. Yo se lo tengo que llevar. Y a vos te voy a dar una lata de conserva por la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Vení, Caruso. Ah, Caruso. Ahí tené. ¿Querés unos fideos con Caruso? Que da la casualidad que Caruso es una salsa, boludo. ¡Vení, Caruso! Tengo una salsa para darte acá, que se llama de balas. A ver, si este loco agarra un plato de comida de un lado, tiene que agarra un plato de comida por acá. O sea, no me rompa la bola. Acá no hay nada. Este loco está cortando unos churrascos. Acá arriba no hay una mierda. Ahí hay un grifo para que se alerten. Tiene que sacarlo adentro de un horno o algo. No tengo de claro qué onda. Y acá atrás... No, esto es... No sé, es como la parte de atrás de la cocina. ¡Opa! ¿Y esto? Quise recoger. Ah, más latas de conserva, boludo. No tiene nada que ver entonces la lata que encontramos allá arriba. Acá vamos a agarrar dos latas más. Tengo tres en total. Fuimos alático hasta el pedo. Completo pedo. A ver, voy a gatillar la alarma. En realidad voy a tocar la campana. Y voy a chusmear acá. Mirá, 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 mirá. Vamos a apagarle la radio a este loco. Come on, give me a break. Vamos a sacarle el traje al cocinero principal. Ese tipo es el que les lleva la comida a Caruso. Así que... Loquito. Give me a break. Dale, flaco. Y tengo para esconder el cuerpo ahí. Así que tranquilazos a nosotros. Venga, 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 venga. Venga, venga, flaco. Dejame apagada la ópera. Acá adentro creo que tengo para esconder cuerpo también. Vení, vení, vení. Agárralo. Sí, allá tengo para esconder. Genial. Y bueno, después que gatillemos la campana ya le vamos a poder ver. A ver dónde ponen un plato de comida para que se lo podamos llevar. Vení, loquito. Vistemos acá adentro. No pasó nada. Nadie se alertó. Nadie... Cuestión. Salimos. Y ahora sí. Vos, trabajen, loco. Sin música. Trabajen tranquilo. Voy a tocar la campana. Quiero ver a ver si acá no hay alguno que se alarme con punto blanco. Aparentemente no hay nadie. Vamos a guardar la partida en este punto. Por las dudas. No sé cosa que pase algo mágico. Y tocamos la campana. Vení, flaquito. Tócala. A comer. Está pronta la comida. Vamos a guardar el salto y las puréas hoy, ¿ok? Es Silvio Caruso. Está armado el otro. Con el punto blanco arriba. Carajo. Capaz que esté encargado. O sea, que tiene que sacar el plato de algún lado. Y nosotros acabamos de sacarle el traje. Y no vamos a poder hacer nada ahora. Mierda. ¿Por qué estos dos están cortando cosas ahí? No están haciendo nada. Fuck. ¿De dónde carajo saca el plato de comida, este tipo? Te vas a quemar las cejas, loco. Te vas a quemar las cejas. Ahí, ahí. Dale. Sacame el plato de comida. No me lo saca. No, no me lo saca. Bueno, hicimos mal en sacar el traje al encargado, entonces. Vamos a tener que cargar la partida. Y hacer todo de vuelta. Porque el pica pelotudo lo que hizo mal fue reescribir la partida en donde estábamos ahí con el cocinero. Mierda. La recagamos. Vamos a tener que volver hasta acá. Gatillar la campana. Y ver, a ver, el cocinero principal, que es el que le sacamos el traje, a dónde va a sacar la comida. De una a tocar la campana. A ver qué pasa. Dale, loco. Me viene Caruso. Nosotros chumbeamos acá adentro. El tipo fumando dentro de la cocina. Desubicado de acá a la luna. Vos, flaco, estás en un ambiente que cocinás. No podés estar fumando. Dale, hermano. ¿De dónde carajo sacás la cuestión? Mové el culo. Allá está Caruso. Ya está viniendo. Sí, ya está por llegar. Este se va a ir a cortar allá las verduras. Este está como loco ahí cortando la... Ah, ¿y esto? ¿Y eso? Tarjeta de acceso a la mansión. Ah, capaz que antes lo había agarrado y no me di cuenta, boludo. Ah, ah, ah. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? A ver. Sacás acá el plato. Mierda. ¿Vos qué estás pagando? A ver, a ver, a ver. Pará. La radio no sé si está apagado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Flaco. No, 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 no. Vení, vení, flaco. No, 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 no. Vení, 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 flaco. Prendete la radio. A ver si se muere. No, 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 no. ¿Cómo mierda le saco el plato, boludo? Tengo guardia por todos lados. Vení. Quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Ay, no. Pará. Quédate quieto ahí. No puedo hacer mucho. No, no me queda claro cómo carajo sacar yo el plato de ahí. Pedazo de sobrete. Capaz que puedo tocar el plato y servir la comida y no tengo que esperar que este loco venga. No sé. Allá hay uno con punto blanco que se va a alarmar. Si voy corriendo hasta el plato y lo enveneno, se van a dar cuenta. No, 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 no. ¿Qué hace? No, se queda mirando a Caruso, boludo. Flaco. Pará, 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 pará. Loco. Estoy atrás de este tipo. ¿Cómo me ves? Voy a tener que sacar... Se alertó, se alertó, se alertó. Voy a tener que sacar el plato de alguna forma. No, no me queda claro cómo hacerlo, pero vamos a tener que meterle el veneno acá. No tengo muy en claro cómo hacerlo. ¡Ah! Mirá, boludo. Pensé que era para distraer. Y ahí dice envenenar. Qué pedazo de nabo que soy. Por favor, vos. Vamos de vuelta. Ahora sí se facilitaron bastante las cosas, boludo. Puedo envenenar esto tranquilamente. No me había dado cuenta. Este veneno de rata lo agarramos de acá adelante. Había un veneno de rata que no va a servir de nada porque tenemos que meterle el otro veneno. El vial este potente. Este es el lo querido. No le va a parecer raro para nada. Y ahora sí, que este loco le lleve la comida. Ya está. Pronto. Llamalo de vuelta y que venga. Era mucho más fácil de lo que parecía, boludo. Qué pelotudo, bárbaro. No me di cuenta. Perdóneme, pero no me di cuenta. Estos dos guardias acá hablando de la vida. Este, bueno. Bueno, ahora tenemos que esperar que venga Caruso. Allá viene caminando. Y este pelotudo le va a llevar el plato de comida todo envenenado. Y ahí completamos uno de los desafíos. Nos falta todavía el otro de las rosas. Tenemos que sacar el traje al loco del jugador de golf. O el entrenador de golf que le da clases a Caruso. Y ahí volver a lo que es la habitación de Francesca y generar la cita. Vamos a ver qué pasa. Por ahora tengo que esperar que este boludo le lleve el plato de comida. Para, 47. Es muy grande ese charco de agua. Que hace media hora le está pasando trapo y no se seca, boludo. Y no se seca. Ah, ahí va. Y lo probó. El tipo prueba la comida y no se muere. Es un poco raro eso. Mirá esos espaguetis. Vas a comerte unos espaguetis a la Caruso. Mirá, lo boludo. Allá está. Allá está. Dale, loquito. Uy, qué plato de rechupete. Ya sabemos que es Caruso. No rompaba las bolas. Qué pesada. Voy a mirarlo de acá. Uy, mirá. Una visión perfecta tengo acá de la muerte. ¿Qué pasó acá? Nada de nada. Uy, loquito. Te va a caer muy bien la comida. Te aviso. Primer plano. No dice nada. Mierda. Está viendo el guardia. Otra vez esto, dice el otro. Ahí se lo come. Pero salí del medio, hermano. Qué poco agradecido. Qué poco agradecido. Qué poco agradecido. ¿No se murió? Pará, 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 pará. ¿Me estás tomando el pelo, hermano? Si nosotros usamos el vial de veneno. ¿Qué? Ya me estaba asustando. ¿Le dio tiempo hasta para decir todo eso? Sí, señor. Sin rastro. Bien. Ahí sacamos uno de los dos logros. Y ahí sacamos otro de los desafíos de matar a Caruso con la comida envenenada. Genial. ¿Ninguno más? Ninguno más. Ustedes dos me caen muy mal. Pero no le voy a hacer nada porque son cocineros, son empleados. Así que me callo la boca. ¿Y ahora? ¿Verdad? La bolsa de cuerpo, boludo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es gatillar el otro evento de oportunidad. Que sería... Pará, ¿dónde está? Bueno, en realidad primero tenemos que sacarle el traje al loco de golf. Para poder encontrar su celular y ahí después ir a la habitación donde están las cosas de Francesca. Para gatillar este evento. ¿Dónde está el kill de las rosas? Rosas, rosas. Tiene que estar por acá, boludo. Este mismo. Elimino a Francesca de Santos envenenando su bebida. Que en realidad la bebida está dentro de la... Donde está la sala donde va a hacer la cita. Así que, a cargar la partida y no vamos para allá. Ahí está el golfista haciendo la llamada a Francesca. Hablándole de que Caruso ya tiene mucha paciencia jugando al golf. Y que está demorando más de la cuenta. Está desesperado el tipo por encontrarse con Francesca. Ya le metimos un veneno de rata a lo que es en el vaso. Y esto va a derivar que vaya hacia la habitación donde estaba Francesca. O donde va a estar Francesca, mejor dicho. ¡Dale, galán! Todo un ganador, eso. Quise matarlo acá. Y en realidad me vieron todos los guardias por todos lados. Tuve que cargar la partida. Tomate esa bebida que está... ¡No, re chupete, loquito! Está perfecta para vos. Uy, guardia. No pasa nada, no pasa nada. ¿Te duele la panza? Golfista. ¡Oh, Dios! Esto es... Esto es tan imposible. No te falles ahora. Solo... Al restaurante. ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi... ¡Muy so much! ¡Oh, baño, baño! ¡Quiero un baño! Dale, loquito. No, vámonos a la habitación de Francesca. ¿Ibas a hacer alguna cosa rara ahí? ¿Alguna morío? Bueno, te salió un poquito mal, me parece. ¡Ah! Mirá el guardia ese que tiene un punto blanco río. No me di cuenta. Esta sería la habitación especial. ¡Uh, uh! ¿Acá lo podemos contaminar? ¿La rosa? No, esto es recoger. Y el vaso debe ser este, el de Francesca. Digo yo. No ponen mí. Cerrá la puerta acá. Vení, flaco. Disculpame, loquito, pero la vida es injusta. No te estoy matando, en realidad. Te estoy dejando inconsciente. Dame tu traje. Y tu celular. Que no sé dónde está. Este, ahí está el celular. Agárralo. Y no tiene nada más en el piso. Porque ahora lo tenemos que hacer. Es para esconderlo. Acá, mirá. Al lado mío. Bien, tenemos el celular en la mano. Acá en el baño. No hay una mierda. Este, está. Para envenenar lo que es el vaso de Francesca. Tenemos el vial de veneno letal. Que lo usamos ya en la comida. Y cuando cargué la partida, obviamente. Ahora tenemos otra cuestión de que lo podemos usar. Vamos a envenenárselo ya de una. Y voy a hacer la llamada de teléfono. Y me voy a sentar en ese banquito ahí. A esperar a Francesca. Llámala, dale, loquito. Ganador. Es mí. Roberto. Silvio le echó a ir early. Quiero nos reunir. Tu habitación. Debería decir no. Pero no. Te verás pronto. ¡Lol! Tremendo ganador. Pará, 47 ganador. Hubiera estado bueno, me parece, ver la cuestión. Sin ponerle el veneno. A ver qué es lo que hace. Y después, sí, ahí, envenenarla. ¡Ay! Con música romántica. Me siento en tu sillita. Mirálo, mirálo, mirálo. Tremendo ganador. ¡En la oscuridad ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿What? Ese no es Francesca. Ese es Caruso, boludo. Bueno, ¿dónde está Francesca? Allá arriba del todo. ¿Vas a venir con tu guardia? No, loca. Tu guardia va a mandarlo a pasear. Esto es un encuentro íntimo, boludo. No seas mala. Vamos a esperar a que llegue. A nuestro amorío. Ahí viene nuestra amiga. ¿Vas a entrar con los guardias? Eso es Francesca DeSantis. ¿Los guardias afuera? Claro. Hola, mi amor. ¡Roberto! No, boluda, termina de hablar. Bueno, se va a morir. No, 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 no. Bueno, ahora lo sabes. ¿Así nomás confesás? Muy fácil confesás, loca. O sea, soy el jugador de golf que hace con Caruso lo que quiera, ¿no? Qué onda. Ahora, los guardias de mi... Ellos... Ellos... Ellos dicen que eres una distracción y quieren que me rompe la... Así que... No sé, me siento... Me siento... Oh, Dios mío. El champán. los guardias no escuchan nada hubiera estado bueno ver esto hubiera estado bueno ver esto sin envenenarla a ver qué es lo que dice la flaca no acá tengo la tarjeta la loca está hecha fiambre acá vení flaquita no vas a hacer nada raro roberto roberto controlate roberto lo que vas a hacer es agarrar el cuerpo y esconder lo que va a ser el pedo porque quiero cargar la partida y escuchar el diálogo que hace entretenido con el otro fiambre dentro en realidad el roberto que está ahí adentro de verdad está desmayado y vos estás muerta roberto controlate dentro de la caja por favor vamos a hacer una cosa quiero gatillar este evento sin envenenar a francesca a ver qué es lo que pasa cuando toma la copa y siga hablando vamos a ver y no te vas a morir dale flaca todo este diálogo ya lo escuchamos lo que quiero ver es qué pasa después de que toma y se para acá enfrente mío ya sabemos que lo estás espiando la plaza ahí agarró la copa no sí ya la agarró a tienen la mano y se va a ir ella tiene el punto en su cabeza negro que quiere decir que no nos va a detectar qué vas a decir my bosses de ese you are a distracción and they want me to break it off qué soretes why don't you give me a good reason noto what is it i'm in the middle of some the data stream ok i'll be right there sorry roberto to be continued i'm sure nada más que eso no iba a pasar un beso de despedida o algo soretas así como entró se fue qué cagada bueno es lo que hay qué le vamos a hacer vamos a fijarnos si tenemos algún otro desafío más como para poder hacer y como último y terminamos el episodio de hoy el fantasma de la mansión este candelario es el que está en la sala principal donde está el aparato de música raro ese disco de pastas que activamos en el episodio pasado no voy a ir ahora porque estoy vestido de lo que es golfista tendríamos que cargar lo que es la partida con el traje de seguridad y vamos a intentar matar a caruso con esa cuestión y capaz que la dejamos por ahí para terminar el episodio de hoy es muy probable que esto tenga relación con activar esa máquina y es más el coso de oportunidad sería este que en realidad esto lo único que me está marcando es la máquina que tengo que ir a tocar que prendo caruso se da cuenta que está prendida va corriendo la apaga y se va y es eso yo creo que esto está relacionado con tirarle el candelario a ese gigante en su cabeza para matarlo ¿dónde carajo que está? acá, este mismo elimina a Silvio Caruso haciendo que un candelario de techo caiga sobre él bien, vamos a tener que hacer esto así que vamos por ahí la máquina que les decía sería esta y el candelario sería este pero está bastante lejos de caruso no me queda claro qué onda bueno, ¿a qué le está jugando el golf? hay algún momento que él entra y pasa por el medio de la sala y le puedo tirar el candelario activándolos desde allá arriba que hay una palanca incluso si sigue la línea amarilla ahí arriba hay como una cuestión que tira el candelario no le tengo que disparar ni nada pero esto la verdad que no tengo ni la más remota idea qué onda lo voy a activar de vuelta y me voy rápido a la parte alta de arriba vamos a esperar a que Caruso se quede cerca del candelario ahí está yendo como loco a apagarlo y si le tiro el candelario no lo toco ni en pedo, boludo voy a guardar la partida acá arriba y voy a activarlo a ver qué pasa pero no va a suceder nada no lo voy a poder matar ahí sí, no, no sucede nada o sea, está bastante lejos del objetivo como para que lo pueda matar así voy a cargar la partida voy a esperar que este pelotudo se ponga abajo del candelario y bueno, lo matamos con esta cuestión y terminamos el episodio por acá ¡Flaco! ¿qué pasó, loquito? ¡tomá! ¡Blimbo! en tu cabeza y ya que estás acá en el piso te parto el cuello vamos a cargar la partida ahora sí, viene para acá adentro primero estaba jugando el golf me hizo el amá de que iba a entrar y siguió de largo para la barbacoa ahora está entrando tengo que tener cuidado con uno de los guardias que viene está, no está hay uno de los guardias del pasillo que entra y se va para el pasillo de allá por suerte ahora no está ¡Flaco! a ver ¿qué contigo cuando estés medio abajo? ¿se queda parado ahí? ahí está el flaco ¡no la maté! ¡no! ¡no, boludo! le cayó en frente de la jeta en frente de la jeta le cayó yo no lo vamos a cargar vamos a cargar la partida y le probamos de vuelta a ver ahora si no la cagás pica por favor voy a esperar que se quede parado ahí en frente de la mesa y ahí le meto la le rompo la cuerda acá ¿qué onda? dale loco te vas a quedar parado ahí en frente de la ya sabemos ahí quietito flaco ahora sí y me detectaron me detectaron ¿cómo carajo me vieron? boludo ganó un poco ¡wow! ¿qué pasó? ¿paso? subieron corriendo como loco y no me vio pasó corriendo por el lado y no me vio bueno, mejor acá atrás hay una cuestión de desafío creo que también no sé si lo llevamos a hacer esto acá ¡ah! claro acá fue donde habíamos gatillado en algún episodio pasado esta es la habitación personal de Caruso y en realidad no hay nada especial acá había una ¿what? bueno, me está buscando todo el mundo obviamente esto no me acuerdo qué carajo era informe diario médico bueno, lo habremos hecho en algún episodio pero no me acuerdo cuál este como les digo esta es la habitación personal de Caruso y no sé por qué tiene este mierda me detectaron ¡no flaco! callate la boca ¡ah! la mierda vienen todos por acá metete, metete metete, boludo me vieron ¿qué pasaba guapudo? te dije que tomara parate por favor mierda me partieron al medio boludo muy bien gente con ese kill que me hicieron al final la vamos a dejar por acá falta un montón de kills todavía por ejemplo este que está relacionado a Francesca de que tenemos que en vez de envenenarla contaminarle la bebida para que se vaya al baño y la ahoguemos en el water eso lo calculo que lo vamos a hacer en algún próximo episodio pero como les decía el próximo episodio de lo que es la serie va a ser un directo del viernes que viene y vamos a gatillar lo que es el mapa o el siguiente mapa de lo que es la campaña para así ya nos empezamos a interiorizar en el siguiente y empezamos a hacer 5 o 6 episodios en ese mapa y así viceversa para hasta el último mapa y después volvemos al inicio y empezamos a hacer otros desafíos por ahora la vamos a dejar por acá tenemos un montón de cosas para hacer vamos a ir completándolas de a poquito de a poquito vamos haciéndolas no tengo ningún apuro en rushear este juego porque es un juego que me encanta hay infinidad de opciones para hacer veremos como como vienen surgiendo si les gustó el episodio un huele que botoncito y por el amor que tuvieron el golfista y francesca que a francesca no le fue muy bien cuando alguien comentó lo que me quieren hacer es que lo hago que como siempre les doy una respuesta suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie o la serie que publicamos diariamente y estén atentos a las redes sociales los viernes y los domingos que cuando os avisa si se hacen directos o no directos de picaloki viernes y domingos gente le mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima un saludo grande amigos que pase lindo hasta luego